Pero para ustedes, dice así Que murmuren Me digan lo que quieran Que me critiquen Por ser como yo soy Siento a mi manera Tranquilo y bien sereno Es la vida que yo llego La comparto con cualquiera Me defiendo y de cualquier manera Consigo lo que quiero Me doy salsa a los rumberos Eso te lo digo yo Que hablen los habladores Que hablen los habladores Mi manera de vivir Que hablen los habladores Que comenten y que hablen Que a mi no me importa na' Que hablen los habladores Si yo siempre hago Lo que me dice mi consciencia Amigo Un beso en el bolsillo Que digan lo que yo quiera Que digan lo que yo quiera Y otro viene y me dice Que la crítica es social Que digan lo que yo quiera Y yo no se ni a quien querido dar Que digan lo que yo quiera Lo que yo quiera Decir Que hablen los habladores Que con mi filosofía Mi manera de vivir Que hablen los habladores Que comenten y que hablen Que a mi no me importa na' Que hablen los habladores Que yo sigo pa'lante Pa'lante y nunca pa' atrás Que hablen los habladores Que hablen los habladores Oye ¿Qué hablen los habladores? Solito lo que comentan Todo tiene su pie Que hablen los habladores, todo esto no se termina, se acaba de comenzar Que hablen los habladores, la pared está sabrosa, quiere ponerte a gozar Que hablen los habladores